La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Nos encontramos acá reunidos en el INSEE con el objetivo de realizar una rueda de prensa para toda la comunidad barquisimetana, para el Estado Lara y para Venezuela con el objetivo de rechazar contundentemente los actos de violencia y esa ironía fascista que han asumido los sectores de derecha en Venezuela con el objetivo de desestabilizar y promover un golpe de Estado dirigido por el Pentágono, es decir, por el imperialismo norteamericano. Estamos aquí los comuneros, los trabajadores, las mujeres, los movimientos sociales, culturales, los estudiantes y vamos a estar organizados en la calle. Creemos que es necesario que asuman conciencia esos pseudo dirigentes de la oposición que están quemando las calles pidiendo democracia, quemando las calles pidiendo paz. Es una contradicción y en ese sentido los estudiantes responsables, los estudiantes patriotas, los estudiantes revolucionarios, asumimos las banderas del socialismo, asumimos la bandera de la democracia, asumimos las banderas de la paz y los llamamos a un debate público, los llamamos a los medios de comunicación a que asuman responsabilidad de la información que envían a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. En ese sentido creemos que es necesario profundizar la organización popular y mantenernos activos los estudiantes revolucionarios activos, las comunas activos, los trabajadores y las trabajadoras activas en su fábrica con el objetivo de que esta patria siga asumiendo el rol definitivo que el comandante Chávez nos dio como legado, que es la construcción del socialismo del siglo XXI enmarcado en la democracia participativa y protagónica, en una definitiva transformación económica y luchando contra la especulación, luchando contra la injerencia norteamericana. Bueno, ellos están buscando justamente un paro laboral, ellos están buscando un paro laboral, pero el hecho es que los trabajadores y las trabajadoras no se van a prestar para ese hecho, por lo tanto están buscando desestabilizar la calle desde temprano. ¿Qué les parece? Ah, no es una ironía que una persona que esté pidiendo trabajo busque parar el trabajo, no es una ironía que una persona que esté buscando la democracia esté promoviendo un golpe de Estado, no es una ironía que una persona que esté buscando la paz esté incendiando las calles en varios puntos del país. ¿Qué están buscando los estudiantes, los estudiantes supuestamente que se quieren adjudicar el nombre de revolucionarios ahora, ¿verdad? Porque extrañan al comandante Chávez, porque saben que este movimiento popular ha sido un movimiento popular fuerte, al tirarle piedras a los militares. ¿Qué pretende un joven de la República quemando instituciones del Estado? ¿Qué está buscando la burguesía venezolana al poner a los jóvenes de la patria, que ciertamente están bien confundidos algunos, ¿verdad? al poner a quemar carros de los organismos de seguridad del Estado. ¿Y qué debe hacer el gobierno? Eso es un llamado evidente, ¿verdad? A la muerte. Están colocando a sus compañeros como carne de cañón. Esta acción, que es un grupo, no podemos decir que estudiantes, es un grupo muy pequeño, no son de verdad, no es el movimiento estudiantil, es el que está ahí en la calle propietando contra nada, es un juez fascineroso de fascistas que están intentando quemar el país, para que aquí se pueda hacer una guerra, se pueda permitir una guerra entre pueblo con pueblo, y a eso no vamos a llegar. Es como el mundo al revés, pues tú sales a incendiar el país, quemas, por ejemplo aquí en el Estado, la que a TV ahorita me acaba de informar al compañero Carlos que tienen un montón de cauchos allí en la policlínica para que nos están permitiendo que pacientes puedan llegar a ese centro de salud. Entonces el mundo al revés, ellos están quemando sectores, incluso en sus propios sectores y en el este, pues que ya la gente ya se está oponiendo a eso, y entonces pues salen a decir que el gobierno, pues quien está, quien es el que es represivo, el que se enfrenta, pues. No, nosotros lo que estamos es defendiendo la paz del pueblo, lo que estamos es defendiendo el que el pueblo pueda ser feliz, la tranquilidad de nuestro pueblo, eso es lo que estamos defendiendo, pues, en la calle y que nos permitan, pues, seguir construyendo, pues, en sana paz, el proceso revolucionario que estamos haciendo. O sea, este es el colectivo, o sea, nosotros no andamos quemando nada, ni enfrentando nada, pues, nosotros estamos con el pueblo movilizados en la calle, compañeros, pues, del pueblo, pues, haciendo procesos revolucionarios, construyendo la paz. Estos son los colectivos, estos son la gente organizada y movilizada, pues, constantemente, esa es la comuna construyendo poder, pues, construyendo poder popular en cada uno de los sectores. Entonces, estos son los colectivos, pues, y no hay otro, pues, ¿cuál es otro? Ahora, en contraposición a esto, hay un grupito muy pequeñito que quiere irse a tirar al país. Rechazamos, una vez más, categóricamente, la intervención de la policía del Estado Lara en las manifestaciones que se están dando allí. Denunciamos que se haga justicia con respecto a la incorporación de policías utilizando armas de fuego en los escenarios violentos que se han dado específicamente en la avenida Venezuela con la Morán. Allí denunciamos al oficial de la policía, Luis Enrique Piña, quien fue detenido y exigimos que entonces se tome medidas para con este funcionario, quien es, que está siendo infiltrado por parte del gobernador Henry Falcón, para que intervenga entonces a hacer acciones de disparos con los manifestantes de su propia organización, que es el movimiento de la oposición. Pueblo clarense, el movimiento popular revolucionario, las comunas, los trabajadores, los estudiantes, estamos en la calle. Lo que es que no estamos manifestando, tirando el piedra y quemando autobús y incendiando basura. Estamos en la calle organizando el poder popular. Estamos en la calle con alegría, con entusiasmo. Nosotros aquí también denunciamos al alcalde de esta ciudad, al alcalde de Iribarro, por ser uno de los fascistas que no ha salido, no ha dado la cara y jamás la va a dar, pero que denunciamos que no recoge la basura precisamente para que sigan conspirando y quemándola, como tal vez apareció hoy en todas las entradas de la ciudad. Son los que están distribuyendo los cauchos, no recogen la basura y eso es parte de la conspiración. Vamos todo este viernes a las 2 de la tarde a la gran marcha por la vida y por la paz. Una gran marcha que está convocada desde el sector obrero, campesino, estudiante, por el partido de la revolución, por las organizaciones que aquí estamos haciendo vida hoy y que siempre hacemos vida en el barro, a la convocatoria. 2 PM concentración en la redoma del obelisco y la marcha tendrá correspondencia por la avenida Pedro León Torres hasta la 42. Allí retomaremos entonces la carrera 19 con un gran concierto al final en la plaza de la injusticia. Y ahí hacemos un llamado al gobierno nacional. Tenemos que apretar las medidas en la lucha económica. Tenemos que continuar con las fiscalizaciones. Tenemos que aplicar el artículo 7 de la ley de precios juntos. Empresario que continúe acaparando debe ir preso, como lo establece el artículo 7 de esa ley que acabamos de aprobar. El empresario que cierre empresas, que siga saboteando, debe de alguna manera ser expropiado y puesta a estas empresas en manos de los consejos comunales, en manos de los trabajadores, para que garanticemos el proceso productivo y le podamos dar satisfacción y alegría a nuestro pueblo cuando le podamos garantizar la posibilidad de tener acceso a los bienes de uso y consumo que producen todos los trabajadores en Venezuela. No es posible que sigamos justificando con supuestas manifestaciones pacíficas la agresión y el asesinato de humildes trabajadores. Ya llevan más de 5 trabajadores humildes venezolanos que han sido vilmente asesinados con el cuento de manifestaciones pacíficas. El Estado Táxia lo tiene incendiado. Son grupos paramilitares. No son muchachitos, manos blancas. Son grupos paramilitares que vienen agrediendo a nuestro pueblo. Ya el camarada Nicolás Maduro, presidente Nicolás Maduro, al cual le reiteramos nuestro apoyo revolucionario para que continúe profundizando el proceso, anunciaba que tenemos que ponerle el ojo al Estado Nara. No puede ser que se convierta el Estado Táxia en una cabeza de playa para continuar la agresión contra nuestro pueblo. Para continuar este golpe de Estado que vienen desarrollando de manera sistemática y progresiva. Primero nos golpean económicamente y ahora nos están golpeando de manera sistemática en todas las barriadas y en todas las urbanizaciones de nuestro pueblo. En la acción que hicieron contra la Cante B, pusieron una camioneta incendiada al lado de un tanque de gasolina que si ha explotado, hubiese arrasado casi media manzana. Donde hay gente humilde que vive de su trabajo, que no tiene nada que ver con esta diatriba fascista que están planteando y que de alguna manera pudo haber pasado una tragedia. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Vivemos! ¡Hasta la victoria siempre!